Música Me dicen paco loco, porque vivo en el barrio Y me dicen pachico, porque me visto bien Y me para la placa, en la calle también Y me para la migra, porque soy el café Y ya ponte muy trucha, y si te pasa a ti Nomás tienes que llamar al Chicano Man Super Chicano Man Música They call me Vato Loco, porque vivo en la ciudad Y me dicen pachico, porque me sientes de muy bien And the cops always stop me, on the street with my crowd Immigration they stop me, cause I'm brown and I'm proud And we gotta wise up, if this happens to you All you gotta do is call Chicano Man Yeah, Chicano Man, Super Chicano Man Yeah, Chicano Man Me dicen vato loco, porque vivo en el barrio Y me dicen pachuco, porque me visto bien Y me para la placa, en la calle también Y la migra me para, porque soy fiel café Y ya ponte muy trucha, y si te pasa a ti No más tienes que llamar al Chicano Man Ah, Chicano Man, Super Chicano Man They call me vato loco, cause I live in the hood And they call me pachuco, cause I dress really good And the cops always stop me, on the street with my crowd Immigration they stop me, cause I'm brown and I'm proud And we gotta wise up, cause I'm brown and I'm proud And you Allah, Chicano Man ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!